Gracias compañeros, continúan los desfiles aquí en la Plaza de la Solidaridad, aquí en Choluteca, donde podemos ver las diferentes presentaciones, en este caso del Instituto INSED de aquí de Choluteca. Vemos jóvenes que traen lo que es el Centroamérica, las banderas, en este caso en diseño de vestidos, el esfuerzo de estos jóvenes, déjenme decirles que en este punto donde estamos hay fuertes temperaturas, bastantes temperaturas y vemos que representan estos jóvenes El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Costa Rica. También este es un centro educativo de que tiene bastantes cursos de, en este caso de oficios, donde estas personas pues están aprendiendo lo que es computación, belleza, también talleres de mecánica y de todo. Y este es el ambiente que se está viviendo en este punto aquí en Choluteca, donde están avanzando ya los desfiles. Son aproximadamente 14 centros educativos, instituciones y 9 bandas independientes que se suman a este desfile de este 15 de septiembre aquí en Choluteca. Este es el ambiente, vamos a estar dando a conocer más información a través de HCH. Bueno, seguimos, Alas. Gracias, gracias, gracias. Aquí estamos en una fiesta.